Niña, te cuento que Carmelita me trajo ayer un tanque nuevo para el agua. Estoy más contenta. Para el agua es mejor usar tanques nuevos y no reutilizar. Es que uno no sabe qué cosas venían ahí antes. Yo, antes de hervir el agua y también de cocinar, me lavo bien las manos. Y así, cuido a mi familia. El cuidado depende de todos. Cerro Matoso te cuida.